Vamos a dar inicio a lo que hoy se denomina la campaña 2020-2021 de las enfermedades de arbovirus, hablamos de dengue, zika y chikungunya. La Secretaría de Salud, en conjunto con distintas áreas del municipio, en forma interdisciplinaria, estamos hablando de la Dirección de Atención Primaria, donde el representante es el doctor Frey, la Dirección de Bromatología, que es el doctor Marcelo Rebocio, Dirección de Medio Ambiente, Fiorito Carolina, Dirección de Parques y Jardines, Giovanelli Pablo, Dirección de Educación, Cristina Patriarca y Servicios Sanitarios, María Andrés Álvarez. Bien, les paso a comentar, hemos iniciado esta campaña con un plan estratégico, integral para el abordaje de estas enfermedades que nombré anteriormente, que es dengue, chikungunya y zika. Así que voy a dejar que cada representante de dirección explaye de qué forma se va a llevar a cabo este abordaje. Doctor Frey. Buenos días a todos. En el día de hoy es la idea lanzar la campaña 2021 con relación al dengue, y desde la dirección APS con un trabajo en conjunto vamos a realizar esta campaña. La primera etapa va a ser una capacitación con los referentes barriales, seguramente después los chicos van a contar cómo es la estrategia. Y de esta manera se va a realizar la capacitación para proceder al descacharrado en los distintos barrios de una manera estratégica. Teniendo en cuenta que por el tema del COVID no se puede hacer una circulación domicilio por domicilio. Bueno, los chicos seguramente después van a terminar de completar la estrategia. Y de esa manera podemos explicarle con los referentes barriales a la gente para poder proceder al descacharrado. Bueno, cuando hablamos del descacharrado sabemos que años anteriores le pedíamos a la gente que lo hiciera en forma individual. Este año hemos empleado una estrategia diferente. Ahora, Marcelo Rebocio nos va a contar un poquito cómo es el abordaje de este año con respecto al descacharrado. Bueno, en conjunto con todas las áreas hemos planificado una estrategia de trabajo de colocación de volquetes en distintos lugares de la ciudad. Va a ser los fines de semana, desde el horario de viernes de 17, 18 horas hasta lunes a las 8 de la mañana. Van a ser dos barrios por fin de semana, ubicados estratégicamente en lugares que publico. Y con eso vamos a tratar de evitar que el vecino durante el fin de semana que se encuentre en la casa pueda limpiar. Y bueno, va a haber identificación en cada volquete lo que debe ir y lo que no debe ir. O sea, lo que debe ir y otras cosas no van a ir. Por ejemplo, ramas no van a ir. Ahora Carolina va a especificar bien las cosas que van. Y bueno, después con el tema del volquete, con el tema del descacharrado, esto va a facilitar a que no se haya... el mosquito pueda poner los huevos y las larvas. Es el ataque principal. Porque lo que veníamos haciendo, o lo que se hace normalmente, es la fumigación. Que todos los años se hace. Pero es atacar por ahí el adulto. Y con esto se va a prevenir. Estamos en presencia de un verano supuestamente de alta temperatura, húmedo. Y bueno, es el tema de importancia que bueno, nunca lo hemos dejado. Quiero recalcar, este año estoy bastante... Dentro de los 3 o 4 años que estoy en la oficina, que se haya formado este equipo de trabajo interdisciplinario. Es muy importante. Porque bueno, todas las áreas participan de una manera y bueno, estamos ayudándole a la comunidad toda. Y pedimos por favor que sean responsables en las cosas que van a dejar. Y bueno, hemos planificado estos 3, 4 meses del verano que va a ser algo continuo y que nos ayude. Bueno, buen día. Bueno, como comentaba Marcelo, lo que se va a hacer es que se van a colocar los bolquetes, cada fin de semana van a ser dos barrios en paralelo. Bueno, esos bolquetes van a estar identificados con cartelería de la municipalidad, indicando, como decíamos, qué residuos se pueden tirar. Que son cubiertas en desuso de neumáticos y todo lo que sean recipientes en desuso. Valdes, bidones. Lo que intentamos también trabajar con Marcelo es poner los bolquetes en los lugares que nos será permitido que estén cerca de los puntos verdes. ¿Por qué? Porque la idea es aprovechar y utilizar los bolquetes para este tipo de recipientes, de residuos, perdón. Y todo lo que sean envases reutilizables, reciclables, que los acerquen a los puntos, que aprovechen también que tienen esos puntos para que se puedan después disponer para reciclado. En los bolquetes les pedimos, por favor, únicamente esto que decíamos, que son los recipientes en desuso y cubiertas. Les pedimos, por favor, no ramas ni nada, porque si no, no van a dar abasto y se van a llenar pronto. La idea es que aprovechemos esto para que el vecino acerque al deschatarrado. Vamos a empezar. Bueno, este fin de semana se comienza con Barrio Trocha y Barrio Alonso. Van a estar ubicados en el Barrio Trocha, en el lugar de la placita, al lado de la campana donde están los reciclados. Y en Barrio Alonso, en la salita del Barrio Alonso, Avenida San Juan y Profesor Domínguez. Esos son los dos lugares de este fin de semana, desde el viernes hasta el lunes de la mañana. Y que además después, bueno, a través de prensa, toda la semana ya está planificado más o menos todos los lugares, son 14, 15 lugares, o sea que vamos a tener casi dos meses de un primer ataque de esto, y es para continuarlo luego. Pero hay 14, 15 lugares ya marcados para colocar los volquetes. Y cada semana, a través de prensa, van a estar los lugares asignados. Marcelo, también vamos a hacer hincapié en que este año también se van a hacer fumigaciones. Sí, sí, pues la fumigación es la parte como final de todo. Que ya te digo, estoy contento, bueno, las charlas las empezamos con Eduardo, en julio, agosto me parece que empezamos a trabajar esto, y bueno, planificado. Y el tema sí, alrededor del 15 de noviembre se van a empezar con las fumigaciones, tanto en los barrios, en la ciudad, y bueno, obviamente, hoy no están en la mesa, pero bueno, se ha llevado la inquietud también a las delegaciones, como todos los años. Bueno, un tema muy importante también, me gustaría que Pablo hable sobre el abordaje de él con respecto a desmalesar. Bueno, buenos días. Bueno, desde Parque y Jardines ya venimos haciendo el desmalesado en distintos puntos verdes, distintas calles, las rutas, en todo lo que es Salto. Y bueno, hacemos hincapié en que este año los habitantes de Salto puedan también desmalesar la vereda, cada uno lo puede hacer, y también hacemos hincapié en desmalesar terrenos privados, porque aparte del dengue, sabemos que hay ratones, alacranes y distintos animales que por ahí provocan distintas enfermedades. Si un vecino ve que el terreno de al lado, que no es de ellos, está desmalesado, por favor haga la denuncia en el juzgado de falta, que ahí sabremos cómo actuar, lo iremos a desmalesar nosotros y le iremos a cobrar al propietario. Pero tenemos que tomar conciencia que este es un bien para todos, para la sociedad. Bueno, y con Cristina en la parte de educación vamos a tratar de dar charlas a los adolescentes y vamos a trabajar todo lo que es folletería en las escuelas. Siempre lo vamos a hacer en forma que quede plasmado en algún sitio. Nada de estos panfletos va a ser manejado en forma manual, es decir, que no se lo vamos a hacer pasamanos como hacíamos en un tiempo. También vamos a estar dando charlas de qué es el dengue. Ustedes saben que el dengue es el dengue, zika y chikungunya, son tres enfermedades virales, que al igual que el coronavirus, que es también un virus, pero estos no son transmitidos en forma de persona a persona, sino que necesitan de un vector, hablamos de un vector, que es el mosquito. Y no es cualquier mosquito, sino que es un mosquito que se llama Aedes aegypi. Es por eso que eso también lo vamos a hacer con parte de bromatología y es armar trampas para nosotros poder atrapar mosquitos y llevar estos mosquitos para que sean analizados y ver si realmente corresponde a la serie de mosquitos que transmiten el virus y si estos mosquitos realmente infectan o no. Así que bueno, esto por ahora era una simple comunicación para que sepan de qué estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo y cómo vamos a abordar este problema que se nos va a venir y obviamente vamos a tener dentro de un mes lo que vendría a ser dengue y coronavirus circulando, en donde podemos tener co-infecciones dengue versus coronavirus versus reinfecciones por coronavirus. Así que qué mejor empezar una estrategia desde la prevención como siempre lo hablamos. Y lo que sí quiero que quede claro es que cuando uno aborda esto, como dijo Pablo, no se olviden que nuestra provincia es zona endémica de fiebre hemorrágica argentina y con los desmalezados, como muy bien dijo Pablo, evitamos que las ratas se acerquen a las zonas urbanas y de esta manera podamos tener contagios por fiebre hemorrágica. Hemos hablado con algunos veterinarios en donde también han informado que hay varios animales que han ido mordidos por yarará. Ellos dicen que son yarará. Bien, veremos, estoy en eso, estamos investigando, a ver si esto es verdad, pero bueno, todo esto que nosotros hacemos ayuda a que todos estos vectores se mantengan fuera de la zona urbana. Así que si no hay alguna pregunta, bueno, desde ya muchísimas gracias a todas las áreas y sepan que seguimos trabajando. Gracias. 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 Gracias.